Departamento del Trabajo de Estados Unidos, eliminando riesgos de la forma correcta, Administración de Seguridad y Salud en las Minas. Con la colaboración de Rick, Director de Seguridad. John, Superintendente. Kevin, Capataz. TK, Trabajador de Planta. Justin, Operador de Minas. Lee, Mecánico. Estos dos programas son en sí un programa total para reconocer y manejar los peligros que existen en nuestro trabajo. SLAM es una herramienta que usamos los mineros antes de una tarea, durante la tarea y después de la tarea, sin importar la magnitud o complejidad del trabajo. Primero, detenerse a pensar en la tarea y tomarse unos segundos para revisar el área y observar los peligros en cada paso. Luego, analizar si tiene el conocimiento necesario, el entrenamiento y las herramientas. Y finalmente, manejar los peligros retirándolos o controlándolos usando el equipo apropiado. Por otro lado, SMART es una herramienta utilizada por la administración que involucra a los mineros en el proceso. El primer paso es desarrollar un equipo o equipos compuestos por administradores y mineros. Ayer, el presidente de nuestra compañía seleccionó a los miembros de nuestro primer equipo. Ellos son John, superintendente de minas, Lee mecánico, Justin, operador de minas y un servidor. SMART es un proceso que nunca se detiene. Continúa centrándose y retomando peligros específicos y tareas realizadas en la mina para proporcionar soluciones a largo plazo. Nuestro equipo seguirá la pauta de este proceso y la llevará a cabo. Lo primero que el equipo hará será detenerse a definir cada paso en una tarea para identificar accidentes, daños y violaciones del pasado y otros potenciales. Una vez que el equipo hace esto para cada tarea específica, presentará sus descubrimientos a todos los mineros. Cada minero tendrá la oportunidad de hacer comentarios y el equipo incorporará su opinión. Luego la tarea se mide evaluando los peligros y las barreras que han permitido que los riesgos causaran daños. Por ejemplo, el equipo puede centrarse en tropezones y caídas, torceduras, peligros de cortadas y pellizcos. Severidad, qué tan serio es el peligro. Probabilidad, qué posibilidades hay de causar un accidente. Causas, qué barreras humanas o físicas han provocado que un peligro cause un accidente. Después de estas medidas, el equipo volverá a presentar sus descubrimientos a todos los mineros. Cada minero tendrá la ocasión de comentar algo y el equipo incorporará su opinión. El siguiente paso es actuar implementando controles para eliminar o minimizar cualquier peligro que haga el riesgo inaceptable. Antes de implementar estos controles, nuevamente podrán dar su opinión. Los mineros realizarán revisiones observándose entre sí durante el turno normal del trabajo. Esos resultados se anotarán y se compartirán entre ustedes. Por último y lo más importante, los programas de comportamiento se desarrollarán con la ayuda de los mineros que están entrenados en estos nuevos programas. Estos pasos no son muy diferentes de lo que hacemos como parte normal de nuestro trabajo. Solo es una forma de organizar el proceso de pensamiento y hacerlo parte de cómo manejar los riesgos. Las próximas dos semanas me verán revisando algunas tareas. Estaré mirando sobre sus hombros y quiero que me digan qué están haciendo y por qué. Como si pensaran en voz alta. A no ser por eso, fijan que no estoy ahí. ¿Entendido? Bien. Los mineros que vigilaré serán elegidos al azar. El nombre de cada uno está en el casco. Toma uno, por favor, John. ¡Te caes el ganador! No se rían aún, amigos. Todos van a tener su turno. ¡Vienes todo a trabajar! ¿Qué? ¿Vamos a empezar hoy? No hay mejor momento que el presente. Pero ni siquiera sé lo que haré aún. No importa. Lo averiguaremos juntos. Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Eliminando riesgos de la forma correcta. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bien, todo parece estar normal. Audi, vigila la presión en la bomba número dos. La cambiaron el fin de semana. Sí. Jerry, apilaremos material en B. Está bien. Teca, tú y tu sombra revisarán la jaula de la banda de la segunda polea. Es todo. A trabajar. A darle duro. ¿Listo? Listo. Ahí está. Ajá. Bien, el primer peligro que veo es que esta jaula es demasiado pesada. Y existe el riesgo de lastimarse la espalda. Muy bien. ¿Algún... algún otro? Bien, la banda no está andando. Pero es probable que la echen a andar. ¿Y el peligro? Puntos punzantes. La banda puede lastimar. Está corroída. Veo muchos peligros aquí. ¿Ves algo más, Teca? Veo que el exceso de grasa podría provocar una lesión. Sí. Y hay algunos bordes filosos y rebabas. Bien. ¿Algo más? Pues no, a menos que quiera que exagere. Adelante. Exagera. Bien. Podría resbalar y golpearme la cabeza en la estructura. Hay mucho lodo y material que podría causar alguna torcedura. Ajá. Podría caer un rayo, un meteoro, o incluso podría haber un terremoto. Grandioso. ¿Algo más? No. Creo que eso lo cubre todo. Bien. Ahora, ¿cómo manejarías esos peligros, Teca? ¿En orden? No creo poder recordarlos todos. Bien. La jaula es muy pesada. Conseguiría ayuda para poder ponerla en su lugar. Sí. La banda no está andando, pero alguien podría echarla a andar. Le pondría llave al control para encender el motor y una etiqueta. Y un seguro contra movimiento. Bien. ¿Qué hay de la grasa? La pondría fuera del camino. Dime, ¿qué harías con los bordes filosos de la jaula? Bien. Eso puede arreglarse de varias formas. Podría usar mis guantes. Podría cubrir los bordes con algo. Podría pulir las orillas. ¿Cuál es lógica? Pues todas son lógicas. Pero probablemente usaría guantes. Aunque también creo que los bordes filosos y el exceso de peso deben solucionarse. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo lo manejarías? Creo que reportaría esos detalles al equipo Smart. Excelente. Grandioso. ¿Ahora sí terminamos? No. La siguiente era resbalar y golpearte la cabeza con estructura. ¿Cómo lo evitarías? Solo estaba bromeando. Pero es un peligro legítimo. Arréglalo. ¿En serio? ¿En serio? De acuerdo. Saber que existe puede ayudarte a evitarlo. Claro. ¿Qué hay de lodo y dos derrames? Lo mismo. Si sabes que están ahí, puede ayudarte a ser más cuidadoso. A menos que sean muy profundos. ¿Y entonces qué? Entonces cubrirlo o limpiarlo para mayor seguridad. ¿Y sobre los rayos y los meteoros? Oh, Rick. Podría apostar que las probabilidades son muy bajas. Muy bien. Es todo. Genial. ¿Y cómo lo hice? Hiciste el slam muy bien. ¿Crees que debo llenar un informe sobre el problema de la jaula o haberte lo dicho? Ya es suficiente. No. Llena el reporte. Así habrá un antecedente escrito. No queremos que haya problemas por esa cuestión. Bien. Iré al control del motor y le pondré llave. Muy bien. El control para encender el motor ha quedado bajo llave y ha sido etiquetado por los dos hombres que trabajan en el mantenimiento de la jaula. La banda transportadora tiene un nuevo seguro contramovimiento. Todos los peligros de tropiezo o caída están siendo retirados. Los derrames están siendo retirados. Las jaulas del equipo están siendo instaladas y aseguradas. Eliminando riesgos de la forma correcta. Bien, amigos. Esta es la primera junta del equipo de administración de riesgos SMART. Rick, como tú eres el líder, empieza. Bien, John. Primero quisiera revisar los comentarios. Recibimos siete esta semana. Y los acomodé por el grado de riesgo. El primero, de hecho. Los tres primeros refieren que las jaulas de las bandas transportadoras no están en su lugar. Y empezaré por ahí. Bien. ¿Qué hacemos primero? Muy bien. El primer paso es detenerse y definir la tarea. Así que la tarea sería poner la jaula. Fin de la reunión. No lo creo, John. El problema es que no ponen la jaula en su lugar. ¿Alguien sabe quién quitó la jaula en un principio? No. No nos interesa quién quitó la jaula. La forma correcta es trabajar como equipo y eliminar el peligro. Sí, Lee. Tienes razón. De eso habla el SMART. Y la tarea sigue siendo volver a poner la jaula. No. La tarea es engrasar los soportes de la banda. Y hay que quitar la jaula para poner la grasa. Y es muy pesada para que un solo hombre la ponga. Bien. Lo acepto. La tarea es engrasar los soportes. ¿Y luego qué? Medir. Debemos evaluar los riesgos asociados con la tarea. Los comentarios de TK los definen bastante bien. ¿Y TK? ¿Qué dijo? Durante el ejercicio SLAM, TK identificó dos problemas que requieren decisiones de la administración. El peso excesivo de la jaula y los bordes filosos. ¿Qué bordes filosos? Vio que la jaula tiene bordes filosos y rebabas alrededor. Yo creo que hay que instalar canales de grasa para poder alcanzar los soportes sin quitar la jaula. Lo hemos hecho en la mayoría de las bandas transportadoras. Eso suena bien. Así eliminaríamos el peligro de levantar la jaula pesada. O deberíamos hacer una nueva. ¿Para qué? Si los canales son accesibles, no tendrían por qué tocarla. Ah, escuchemos primero las ideas de Lee. Creo que sé a dónde quiere llegar. Aún existe el problema del peso excesivo. Si hay que quitar la jaula por cualquier otra razón de mantenimiento, además está lo de los bordes filosos y las rebabas. Bien. ¿Qué es lo que propones? Hacer una más ligera. Un marco de hierro angular y metal expandido sería diez veces más ligera. Y un solo hombre podría cargarla sin ayuda. Ah, bueno, la limpieza sería más sencilla. También el mantenimiento. Estás haciendo un gran proyecto de un pequeño problema. Ah, vamos, John. Tenemos los materiales en el almacén. Yo podría fabricar una en un par de horas. Una nueva jaula eliminaría los peligros de los que hablamos y a la larga nos ahorraría tiempo y dinero. Además, el costo de una lesión de espalda es mayor al costo de una jaula nueva. De acuerdo, está bien. Acepto eso. Entonces, ¿olvidamos los canales de grasa? No, claro que no. La jaula más ligera y los canales de grasa cubren el problema. ¿Alguien tiene algo que añadir? Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Sería revisar. Y yo me encargo de eso. Cuando reemplacemos la jaula e instalemos los canales, hablaré con las personas que trabajan en la banda para ver cómo responden. Bien. Eso cubre definir, medir, actuar, revisar. ¿Y cuál es el último? Entrenar. Entrenar. Ah, sí. Es cierto. Debe ser el paso más importante. Rick, eres mi director de seguridad. Quiero que hagas un programa de slogans de seguridad. Esos slogans pueden usarse para hacer letreros que coloquemos en los lugares donde trabajan los mineros. Y es importante que los nombres de los autores aparezcan al final del letrero y cada mes los letreros serán reemplazados por unos nuevos. Y oigan, juntos necesitamos pensar en los peligros que enfrentamos diariamente y lo que podemos hacer para eliminarlos y cuidarnos unos a otros. Cuando vean a un minero arriesgándose, deténganlo. Quiero agradecerles que trabajen tan duro para eliminar los peligros. Y les traje una camiseta a cada uno porque en mi lista son exterminadores de peligros. Y gracias a su participación, seremos una mina más sana y segura. Gracias. Gracias a ti. De nada. Eliminando riesgos. Detente. Tómate unos segundos para pensar en cada tarea, sin importar lo sencilla o compleja que creas que es. Observa para identificar los posibles peligros de cada paso de la tarea. Analiza los peligros. Determina si tienes el conocimiento, el entrenamiento y las herramientas necesarias. Maneja los peligros. Retira o controla los riesgos y utiliza el equipo apropiado. Esto puede incluir reportar tus preocupaciones a la administración para que pueda examinarlas. Detente. Tómate tu tiempo para aislar cada paso de la tarea e identificar los accidentes, daños y violaciones pasados y potenciales. Esto puede realizarse mejor con un equipo de empleados y administrativos trabajando juntos. Mide cada riesgo asociado con la tarea y las barreras que han propiciado peligros y causado daños. Actúa. Implementa medidas de control para minimizar o eliminar los peligros. Revisa los resultados de los actos. Conduce visitas frecuentes a tu lugar de trabajo e infórmate de los accidentes, heridas y violaciones para identificar sus raíces. ¿Qué les parece la nueva jaula? Se ve bien. Más segura. Buen trabajo, TK. Sí, yo pienso igual. Creo que deben saber que todo esto lo inició TK. Envió un comentario al comité SMART que basa su trabajo en todo esto. Bien hecho, TK. Y a nombre del equipo de asesoría SMART para evitar riesgos, te lo agradecemos. Ah, gracias a ti, Rick. Bien, TK. Es tu bebé. Diles cómo funciona. Entrenar a los mineros. Está asegurada. Desarrollar un plan de acción basado en el factor humano. Un solo hombre puede... Y luego involucrar y entrenar a los mineros. El engrasado está bien. Hay que asegurarla. Bien, así funciona. Incorporar todas las tareas de entrenamiento recién desarrolladas en el plan de entrenamiento. M'sha agradece a Holcim Artecia, la planta en Mississippi, por su participación en el desarrollo de este video. Eso es todo.